La astrología. Explicar al delpo básico. Depende de una luna de Júpiter si terminás durmiendo solo. Los probióticos. Explicaros el delpo básico. Son bacterias buenas que... Yogurísimo tienen su yogurt y se las ponen para que te sientas mejor. Al punto que me terminé engariñando con esas bacterias. A una le puse luca. Yogurísimo es un superalimento esencial. Por eso es básico.